good night guys como se encuentran muy bien señor chiquillo llegando a casa ya listo para la clase listo y que de los demás como se encuentra señorita alejandra muy bien gracias perfecto señorita marlene muy bien perfecto muy bien chicos como les comenté por los audios hoy vamos a comenzar exactamente los ocho me gustaría saludar a los demás y tomarme el tiempo para hacerlo pero este día necesitamos correr quiénes de los de aquí presentes ya contestaron hasta la unidad 2 o la sección 2 yo creo que ya acabé perfecto marlene y el señor chiquillo señorita alejandra muchas gracias tenemos tres no sé qué les parecieron las imágenes que les enviamos bueno chicos hoy vamos a comenzar con el vídeo relacionado con los números de teléfono por cierto estoy muy orgulloso de los audios de ustedes la verdad que me ha impresionado mucho la forma en que ustedes han podido deletrear sus números muy bien les dejo el vídeo ¡ Libra le toquemos! y ¡Suscríbete! ¡Hab 접ación de teléfono! ¡Gracias! ¡ Bibad! ¡Verdad! ! y nos vemos ¿Está Fuller! ¡Vamos! ¡Exac! ¡Eres de teléfono! ¡Eres de teléfono! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Eres de teléfono! ¡Vamos! ¡Vamos! Ló! 6, 7, 8, 9, 10. Now, let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Muy bien, guys. Vamos a practicar un poco estos números. Señorita Marlene, ¿me puede decir los números que se encuentran en la tarjetita azul, por favor? No me aparece la imagen. ¿Alguien más puede ver la imagen? No, 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 no. Ha quedado congelada la pantalla. ¿Está congelada su pantalla? Sí. Se quedó oscura la pantalla. Comprendo. ¿No vieron nada, absolutamente nada? No. No, no, no se mira. Nada, nada. Sí se ve ahorita. Perfecto. Muy bien. Vamos a poner... ¿El audio lo escucharon? No. ¿Lograron escuchar al menos el audio del video? ¿O no escucharon nada? No se escuchó ni se vio nada, dicho. Muy bien. Lo pondré de nuevo. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Now, let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Perfecto. Hoy sí, como los pueden ver, señor Chiquillo, ¿puede ayudarme con lo de la tarjetita azul, por favor? ¿Señor Chiquillo? Muy bien. Señor Luis, ¿podría ayudarme con los números de la tarjetita azul, por favor? Sería 2, 2, 1, 5, 5, 5, 2, 4, 9, 1. 9. 9. Perfecto. Siguiente. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 7, 1, 4. Perfecto. Siguiente. 8, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 0, 0, 2, 3. Perfecto, señor Luis. Claps to you. Tuve interferencia por ahí. Perdón, teacher, pero aquí estamos. Perfecto. Entonces, señor Chiquillo, adelante. Diga los números de la tarjeta, el número, perdón, de la tarjeta color rojo. Name, I'm James Liam, the world phone, I'm A2, A, O, O, 5, 5, 5, 8, 8, 9, 3. Perfecto. Siguiente. Home phone, 6, 0, 4, 5, 5, 5, 2, 7, 1, 4. Cell phone, 2, 5, 5, 5, 5, 1, 0, 2, 3. Excelente. Muy bien. Una observación, señor Chiquillo. Yo siento que usted se siente más cómodo diciendo 0, ¿verdad? Afirmativo. Perfecto. Si usted, de los demás estudiantes, se sienten cómodo diciendo 0, instead of O, háganlo. No hay ningún inconveniente. Las dos formas son correctas. Ahora bien, hay personas que van a escuchar en ocasiones, que les van a decir, es A, O, O, para decir dos veces cero. Así es que no se vayan a sorprender si alguna vez escuchan a alguien decirle, my word phone is A, O, 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 800. se los van a decir así, pero lo han hecho excelente ahora, sigamos con el video Anosil Sí señor Valencia Tiché, una pregunta y en Pai 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 se podría decir Triple Pai Triple Pai para no repetir Pai 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 Exacto, excelente observación, señor Valencia se acaba de ganar una estrella ¿Está nuestra recolectora de nombres de estrellas ahí? Sí, gracias Thank you Vamos a seguir, perdón chicos hoy me encuentro un poco mal de la garganta estar bajo el aire acondicionado, no fue una excelente idea Anosil Work phone number Is 201 555 2491 Anosilba's Home phone number Is 914 555 2714 Anosilba's Anosilba's cell phone number Is 845 555 1023 1023 1023 And you get the idea James Lang phone number James Lang Work phone number Is Get the idea Muy bien chicos Hasta aquí Lo demás es como una repetición Antes de todo Y seguir con el examen final de la sección 1 Quiero preguntarles Alguien me puede decir Señor Valencia ¿Tiene alguna consulta? Sí teacher Ahora que estaba desarrollando ese video en la tarea Me quedó la duda porque Ann Silvans aparece con S al final Y el nombre solamente es Ann Silvans Entonces ¿Por qué se le pone la S? Disculpe Usted estuvo ayer en la clase En las últimas dos clases Sí Perfecto ¿Se recuerda cuando hablamos de los posesivos? Los posesivos Se recuerda cuando hablamos de la S Y el apóstrofe S No No, no Muy bien Los posesivos son los siguientes Señor Valencia Para I I am Es my He Is She Her It O it Es it They Their They Perdón Es We O Ahora bien Si yo quiero decir En vez de decir His book O His cell phone number Voy a decir Oscar's Work number Work phone number O Oscar Oscar's Valencia's Cell phone number Is Bla 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 Ok Exacto Este es un Ok Y La pregunta Ejemplo Dígame De dónde a dónde Usted Piense que es el sujeto En esta oración El sujeto sería Ana Silva Ana Silva Seguro Ana Silva Sí Mire El sujeto Es Ana Silva Como se lo dijo Work phone number ¿Por qué? Porque en sí Estamos hablando De un número De teléfono Estamos hablando Del número De teléfono Pero ¿De quién Es ese número Señor Oscar? De Ana Silva Ana Silva Va más o menos O lo confundí más No, no Ya 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 Entendí Pensé que era más corto Ajá Excelente Por eso tiene el apóstrofe Porque Ana Silva No es en sí El sujeto De esta oración El sujeto Es el teléfono El número De teléfono Ah, ok Exacto Y no va a ser este Que está aquí abajo Exactamente Decir Ah, ese es el sujeto No, este es un complemento En oración ¿Por qué? Porque aquí está El verbo Vi Complemento Complemento Y aquí arriba Toda esta sección Sí, hoy sí entendí Gracias Excelente Gracias Muy bien Ahora chicos Vamos con todo Hacer este test Perdónenme Pero dudas o consultas Más a profundidad Que les salga Hoy sí Necesito que las vayamos Tirando de una sola vez Para no irnos retrasando Mucho Y vamos a ver Vamos a ver Si en algún momento Les digo que Les digo que se la voy a James Lane Será porque De verdad Necesitamos terminar En las secciones Chicos Pero De que se la respondo Se la respondo Muy bien Vamos con el test ¿Quién lo hizo? Pregunto Vamos a ver ¿Puede levantar las manos? Yo lo hice Perfecto Selena Verónica Alejandra Eunice Jessica Lo hice Excelente Perfecto Muy bien Jessica Me va a ayudar A poder responder Este test Lo siento chicos Pero Ya está resuelto Muy bien Como ya está resuelto Lo pondré Un momento Aquí Tómenle captura Y procuren Hacerlo ustedes Sin estar viendo La captura Necesariamente Si a ustedes Le parece un error Al momento De hacer el test Si se puede venir Y ver esta captura Tomen captura Esto Y Les agradezco Y estoy orgulloso De todos ustedes Que han Hecho Este Bueno Que han finalizado La sección 1 Y Han terminado Todo Exitosamente Habiendo dicho Esto Vamos Con el siguiente Y este Este es Cha 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 By the end Of this lesson You will become Familiar With common Objects Language That people Have in their Backs Que significa Que vamos a aprender Ahorita Vocabulario Chicos Personas Que tienen La cámara Encendida Necesito Una mujer De voluntario Y necesito A un Hombre De voluntario Vale Ya tenemos A Mirna Necesitamos Un varón Que nos va A representar Chicos Alguien Que tenga La cámara Activa Perfecto Señor Gerson Vale Muy bien Comenzaremos Seremos Caballerosos Comenzaremos Con la señorita Mirna Señorita Mirna Podría Mostrarnos La cartera Que habitualmente Usted ocupa O ocupa Mochila Perfecto Póngala ahí Ahora Pregunto Muchachos What kind Of object Do you Think That Mirna Has In her bag ¿Qué tipo De objetos Creen que Mirna Tiene En su Mochilita Necesito Uno Por persona Rápido Piensen Rápido Señores Aleida Cell phone Perfecto Larisa Verónica Make up Perfect Señor Valencia Money Money Perfecto Ya llevamos Cell phone Money Make up Señorita Jessica Wallet Perfect Wallet Señor Arevalo Muy bien Señor Miguel Perfecto Vox ¿Qué? Vox Me lo dicen En español Por favor Libro ¿Cómo? No se le escucha Muy bien Señor Miguel Libro Ah Books Books Perfecto Como Mirro Mirro Exacto Mirro Ahí la señorita Stephanie Estaba levantando La mano Dígame Señorita Stephanie Umbrela Perfecto Para estos días Muy bien Ahora Estopemos Aquí Yo sé Que puede tener Que puede tener Muchos más Señorita Mirna De todo Lo que dijimos Que anda ahí En su mochilita Que usted Puede decirnos Wallet Money Y Solo eso Excelente Vaya Ahora Nosotros sabemos Que las señoritas Siempre van a andar Una cartera Y No importa Cómo sea La señorita Pero Van a andar Una cartera Aunque sea así De pequeño Y muchas cosas A ver ¿Qué hay de nosotros Los varones? Nosotros los varones No podemos Andar carteras Aunque Bueno Se ve Extraño Y si lo hace Está bien No hay problema Ahora bien ¿Qué es lo que Nosotros portamos? Nosotros portamos Wallets Muy bien Señor Gerson Muéstrenos Su wallet Solo muéstrenla No se preocupe Permítame Un momento Mostraré La mía Perfecto What do you think Guys That I have here ¿Qué piensan Que yo tengo aquí? Documents Documents Pero Documents Hay muchos Quiero nombres Específicos De los documents Facebook Facebook No Next one Do it I ID 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 Sigan ¿Qué piensan Sigan 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 Money Credit Credit card What else What else Credit card Ok Vemos hasta ahí Que creo que Una cartera A wallet Cannot be Cannot be To To be To have A lot of Stock Muy bien Muy bien Chicos Si Acertaron En mi wallet Tengo Mi ID Credit Cards And debit Cards To Also I have Papers Like Documents Like Antecedentes And What is What is What else Constancia Policial What else What else What else Is What else Ah My sister's Foro Yeah It's here Yeah Just that Muy bien, chicos, habiendo dicho esto, vamos a volver. Tengo ya lo sentí. Perfecto, Larisa. Muchas gracias. No se preocupen. Vamos a seguir con el módulo, chicos. Ya sabemos qué hay en nuestros bolsos. Pregunto y dígame, ¿quiénes vieron el video? Levanten la mano, por favor, las personas que siguieron el video. Muy bien. Los demás, ¿hasta dónde han llegado en la sección 2 o no la han comenzado tampoco? Yo he tenido un contratiempo para poder seguir trabajando la plataforma, pero voy en el último tema de la primera lección. No se preocupe, Stephanie. Está bien. ¿Usted ocupa un celular para abrir su plataforma o ocupa una laptop? Ocupo el celular, pero es más que todo por el horario de trabajo. No se preocupe. En ese caso, intente hacer lo posible. Yo le diré a mi superior, pues le dio su trabajo, pues se ha detrásado un poco, pero procura terminar con lo más rápido posible. No sin presión. Solo tome su atención. Señorita Mireira. Sí, vuelvo a escuchar. Yo trabajo por rato con el método porque yo soy recepcionista, entonces estoy en un call center, entonces es bastante muy bien. Por el tema de que uno está en home office, atiendo prácticamente de todo y también llevo una parte administrativa, entonces sí se me ha dificultado un poquito y por eso es que me, bueno, estoy prácticamente en el de los, del número telefónico, en el video, en ese mercado. Perfecto. No se preocupen. Por eso les digo, tomen captura para que se les haga mucho más fácil. Como han podido ver, todo uno de nosotros pasa situaciones diferentes o tiene diferentes circunstancias, como lo han podido escuchar de nuestros compañeros. Por lo tanto, pues tampoco se les voy a venir yo y decir, no, no van a pasar por acá. No, no es eso. Ustedes intentenlo hacer lo más rápido posible, pero cuando tengan tiempo. Si ustedes tienen tiempo para hacerlo el día, un ejemplo, ahora en la noche, está bien. O mañana por la mañana también estaría bien. Ahora bien, vamos a ver, vamos a ver. Lo siento chicos, voy a cortar la sesión de preguntas y voy a seguir con el, no, con la plataforma. Vamos a ver este video. Pero nos va a decir qué tipo de cosas podemos andar en una bag. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Brush. Si se fijan, omitiendo el CD Player, que ya no se ocupa, ni la cámara, mucho de esto es lo que contenía o lo que dijeron ustedes que podía contener la mochila de la señorita Mirna. Lo siento, aún me estoy aprendiendo los nombres. Ahora bien, como ya lo vimos y ya nos pusimos a prueba el conocimiento que tenemos. Vamos a seguir con el siguiente. Vamos a quitar esto y vamos a preguntar, ¿quién se recuerda de this and this? Lo que hablamos cuando estábamos hablando de this and that. Dígame, señorita Vanessa, ¿qué se recuerda de this, this? Muy bien, creo que la señorita Vanessa quedó con las manos levantadas. Ya, ahorita, perdón. Sí, dígame. Me recuerdo de que lo utilizamos para referirnos más que todo a un objeto. Exacto. Pueden ser objetos y también se debe ser, veamos. Sí, solamente objetos. Porque el otro lo estaba confundiendo con el there are. Pero eso lo van a ver mucho, pero mucho más adelante. Ahora bien, perfecto. ¿Para cuándo ocupamos el this? Señorita, no. Señor Ronald, dígame, ¿para cuándo ocupamos el this? El que se escribe así, permítame. Para cosas, no. Sí, pero especialmente, ¿qué tipo de cosas? O mejor dicho, ¿cuántas cosas? Para cuando se utiliza, para cuando, para un solo elemento. Exacto, Matilde. Se ganó una estrella. ¿Cuándo se ocupa en singular? Sí, señor. Chiquillo, dígame. Perdón, teacher, eso le iba a decir singular y el this, plural. Perfecto, excelente. Señorita Larisa, ¿quiere agregar algo? No, eso era lo que quería también comentar, que es this. Y también decían que cuando estás cerca, que lo podemos tocar. Exacto, perfecto. Me agrada, señorita Larisa. Ok, this is an example. This is Larisa's wallet. Podría decir, si fuera la billetera de Larisa. This is Larisa's wallet. Ahora bien, como nos dijo el señor Chiquillo, este es para plurales. Entonces, ¿qué versión del verbo tuvi voy a ocupar aquí? Arf. Exacto. Arf. Ahora, vamos a poner esto. Arf. Arf. Bueno, no puedo quitar los colores, señores. Se me mueve la webcam. Pero, these are some colors. Si se fijan, características que vamos a saber que se está hablando de un plural. Para comenzar, una S. Al final, de colors. Arf. Segundo. O, mejor dicho, lo más importante es el verbo tuvi que está en una versión plural. Arf. Esto sería, señores, la versión de cuando lo estamos tocando. Cuando está cerca. Ahora bien. Ya hay de that and those. Ese tema lo van a ver, señores, mucho más adelante. No se preocupen. Pero, le vamos a dar una pequeña adelantada, ya que han sido excelentes estudiantes. Entonces, ¿cuál es la versión? Vamos a ver a quién más, quién más, quién más, quién más. Señorita Katherine, dígame. ¿Cuál es la versión para decir en plural algo lejos? Que está de algún objeto lejos. Señorita Katherine. Perfecto, señorita Marlene, ¿podría ayudarnos? Señorita Alejandra, ¿podría ayudarme? That, no, no. That, perfecto. Ahora dígame. Y vamos a ocupar is. That is. That is a great book. Cuando nos referimos a, hey, that book. That is a great book. That is a great book. ¿Podemos ponerlo así? That is a great book. Ahora bien. Si yo lo voy a usar plural, va a ser those. Those are. Those. Those are. Those are. Those. Those are some. Those. Some. Those are some. Those are some. Those are some. Esos son algunos cerdos. Vamos a poner. Gray pigs. pero esto lo van a ver mucho más adelante así es que no le presten atención no mucho solo es como un pequeño delante sigamos con el vídeo de este perdón el vídeo de este sí es un poquito largo lo voy a reproducir hi everyone by the end of this class you become familiar with this and these before I start explaining this topic we're gonna listen to a quick audio which illustrates how this topic is used let's listen and repeat wow what's this it's a camera oh cool thank you Helen it's great you're welcome now open this box okay oh what are these they're earrings oh they're interesting thank you Rex they're very nice in order to understand the concept of this and these I would like to start by explaining the following number one you're going to use this that spell out t-h-i-s whenever you're talking about one object which is near you number two you're going to use these that spell out t-h-i-s-e whenever you're talking about two or more objects which are near you on a different class I'll explain how to use that and those so as you can see on the screen there is a camera and therefore whenever we talk about one object we're going to say this is a camera if we want to ask a question about a particular object which is near to us we will ask in the following way what's this it's an airing on the other hand on the screen you also see two cameras and therefore whenever you refer to two or more objects which are near from you you will say these are cameras notice that the article a from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more if we want to ask question about two or more objects which are near to us we will ask in the following way what are these their earrings or their cameras for example right for our practice exercise I would like for you to look at the image and practice making questions and answers for example what are these their keys perfect chicos muy bien si se fijan y quisiera quisiera que le alguien tomara un screenshot y enviar al grupo esta imagen por favor alguien hágalo porque habrá una pequeña práctica o una pequeña tarea respecto a eso no será muy larga si ya lo hicieron continuamos dudas o preguntas sobre el vídeo chicos dudas o preguntas sobre el vídeo chicos dudas o preguntas sobre el vídeo chicos no no seguros perfecto y yo dígame a mí me había quedado una duda este donde anteriormente había puesto a dices a narizas es las cuales puedo mencionar nada más a narizas iguales por el apóstrofe permíteme ya lo vamos a ver cómo This is Larissa's Wallet No, no se puede venir y omitir esto Esto no lo podemos omitir ¿Por qué no lo podemos omitir, señor chiquillo? Fácil ¿Cuál es la última letra del nombre? Es una A Por lo tanto, según la regla que sabemos, no A menos que termine exactamente en ese Como Carlos, Luis, Elías Y los demás nombres que hemos visto Solo ahí vamos a poder venir y poner un apóstol Ahora bien, vamos a continuar, chicos Vamos a hacer un pequeño test Instructions Instructions Look at the image below and form the correct question or answer What are these? They are kids Ahora dígame What is this? Uh-huh La primera sería It's a CD player What? Sería la segunda Are these? Are these? Perfect What's this? It's a watch La primera Excellent What? Speak Is this? It's a cell phone What are these? They are sunglasses Excellent, chicos Perfecto Muy bien Vamos a ayudarle a nuestros compañeros Screenshot Screenshot Perfecto Continuamos Siguiente lección By the end of this class You will learn how to form yes and no And where question would be Muy bien Para poderles explicar Un poco más del verbo to be Voy a saber Que saben ustedes del verbo to be Hasta este momento ¿Cuál es la estructura Para la positiva Del verbo to be? Señor Sería el sujeto Ajá El sujeto El verbo to be Más el complemento Perfecto Ahora Señor Valencia Dígame La negativa Para el verbo to be En present simple ¿Sí Matilde? Sí Usted me va a ayudar Dígame El sujeto El verbo auxiliar Ajá El verbo Y el complemento Esa sería La estructura Para cualquier oración Señora Pero en este Es Sujeto Better be To be Mami ¿Qué me hiciste El cuaderno negro? Más not Que sería Mami Plus not Exacto Plus not And then Más complemento Perfecto Señorita Matilde ¿Cuál es la estructura Para decir Las preguntas? No 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 sé No se preocupe Señorita Selene Este sería El verbo Ajá El verbo to be El Subject Ajá Y Complemento ¿Segura? Esa es una negativa Este Le falta algo Le falta algo Importante Sí Perfecto Perfecto Excelente Este es para las preguntas Ahora Respondiendo A la pregunta Como lo dijo el señor Oscar Mire señor Oscar Este Para el negativo Es Subject Plus Bear to be Plus Not Plus Complement And The last one Period Así Ahora señorita Verónica Ayúdeme ¿Para qué Ocupamos El simple Present? Para afirmaciones El simple Present Se ocupan Para cosas Que están Pasando O que han Pasado Ejemplo O Pueden ser Facts Más que todo Facts Es Como hechos Ahora bien Ejemplo Un hecho Luis Galdámez Is a delivery guy Veamos si Es una Statement En Positive Simple Presence Claro ¿Por qué? Porque el sujeto Es el señor Luis Luis Galdámez Para Galdámez ¿Cuál es el verbo Tuve que Pupeki Is ¿Cuál fue el Complement? Ah Delivery guy Perfecto Ahora Muy bien ¿Qué otro Hecho podemos Describir? Muchos Con simple Present Podemos hacer Muchos Es más No solo sirve Para hacer Describir Hechos También para Describir Emociones Ejemplo Necesito A un Voluntario Señorita Mirna Dígame Cómo se Siente En Inglés Por favor ¿Cómo se Siente Mirna? Ok Excelente Si se Fijan Mirna Ok Estamos Describiendo Un Move Pero Supongamos Que Jessica Está Triste Porque Las Ventas Que Hizo Ahora No le van A valer Para el Pago De Mañana Vamos A poner Jessica It Start Para eso Va a servir El Simple Present Ya lo Manejamos Bastante Bien Señores Sé Que Muchos De Ustedes Aún Tienen Dudas Una Consulta Chicos Desde ¿Qué Momento Se Me Mira El Celular Así La Cámara Así Tito Ahorita Acaba De Salir Permítanme Un Momento No sé Por qué Aparece Eso Ah Ya sé Qué Pasó Permítanme Chicos Dificultades Técnicas Excelente Perfecto Volviendo Yo sé que Muchos de Ustedes Aún Les cuesta Simple Simple Present Así Que Sean Honestos Quienes Sienten Que Si Les cuesta Porque Si Voy a Comenzar A enviar Material Dependiendo De la Cantidad De Personas Al Grupo Videos Que Les Pueden Ayudar Mucho Más Alejandra Quién Más Quién Más Quién Qué Dice Prof Matilde Le cuesta A usted El Simple Present Estas dos Personas Bendiciones Siente que Le cuesta ¿Y qué Es lo que Más Siente que Le cuesta Muy bien Para poder Desplejar Un poquito Esas Incertidumbres Vamos a Ver Este Video Que Por ser Un poquito Largo Lo Quería Omitir Pero Veo Que Es Más Que Necesario Déjenme Ver Algo Si Va A Ser Más Que Necesario Veamos How To Form Yes No And Where Questions Would Be We'll Start By Listening To A Quick Audio Program Which Illustrates How This Topic Is Used Oh No Where Are My Car Keys Relax Kate Are They In Your Purse No They're Not They're Gone I Bet They're On The Table In The Restaurant Excuse Me Are These Your Keys Yes They Are Thank You See No Problem And Is This Your Wallet Hmm No It's Not Where Is Your Wallet Joe In My Pocket Wait A Minute That Is My Wallet Let's Try To Make Sense Of The Chart That You See On The Screen In Order To Form Yes Or No Questions We're Going To Follow The Next Formula Birth to be Plus This Or In This Case Could Be These Plus Some Kind Of Compliment So Birth to be Plus Subject Plus Compliment In This Case We Want To Say That This Subject Is This Or These So Let's Try To Make Some Examples As You Can See On The Screen The Example Is This Your Wallet We Have The Birth to Be In This Case Happens To Be Is And Then We Use This The Compliment In This Case Is Your Wallet And Then Of Course We Put A Question Mark There The Other Example That You See On The Screen Are These Your Keys We Have Birth To Be These Your Keys And Of Course We Put A Question Mark At The End Let Me Give A Couple Of More Examples Is This Your Cell Phone Question Mark At The End Are These Your Things In Order To Answer These Type Of Questions You Are Typically Going To Answer With Yes It Is No It Not If It Is Plural For Example Yes They Are No They Are Not Now That We Understand Yes Or No Questions With B Let's Explore WH Questions With B We're Going To Follow A Similar Rule For WH Questions Let Me Go Ahead And Put That On The Screen WH Word Plus Birth To Be Plus Subject Plus Compliment The Rule Is Very Simple And Is Quite Similar As Making Yes Or No Questions The Only Difference Is That Now We Are Adding A WH Word So What Are WH Words Let Me Explain We Use WH Words To Get Information From Others For Example Who What When Where How Why Are Some Examples Of WH Words Now Let's Put That Rule Into Practice If We Look At The Example On The Chart Right We Can See The Question Towards The Right Hand Side It Says Where Is Your Wallet So If We Follow That Rule We're Going To Put A WH Word Plus The Bird Be Plus Some Kind Of Complement Wallet How Ok Guys Vamos A parar Aquí Quiero Explicar Algo En Tiempo Perfecto Este Tema Que Se Está Explicando El Teacher En Este Video Este Es Un Tema Repetitivo Que Quiero Decir Este Tema De W Ex Questions Lo Van A Ver Una Y Otra Y Otra Y Otra Vez Porque Este Tema Se Trata Sobre Preguntas Cuando Tú Quieres Sacar Más Información O En Estos Casos Saber Dónde Están Algunas Cosas O Saber Quién Es Ejemplo Who Esto No Se Pronuncia Who Esto Es Who Y Qué Significa Es Quién It's Talking About Person Esto Se Habla Es Para Personas Ahora Qué Es What What Es Cuando Nosotros Preguntamos Por Acciones Como What Are You Doing Ahora Bien When When Lo Ocupamos Para Hablar Del Tiempo Ejemplo When Is Your Birthday Cuando Es Tu Cumpleaños Ahora Bien Where As We So Es Donde Where Is My Wallet O sea Dónde Es Mi Mi Lettera Ahora Bien Está How How Lo Vamos A tocar Ahorita Solo Así Por Encimita Porque How Es Un Poquito Más Profundo De Lo Que Vemos How Means Manage Significa Formas Maneras Un Ejemplo How Can I Go To San Salvador Como Puedo Ir A San Salvador O How To Draw Como Dibujar Es Más Hay Un Sitio Que Se Lama Wiki How Sabemos Saber Cómo Cómo Hacer Las Cosas Y Por Eso Viene De Eso Ahora Why Why Is Reason Ahora Bien Vamos A Ver Más Adelante Las Estructuras De Cómo Vamos A Armar Una Pregunta O Bueno Cómo Vamos A Responder Cada Una De Estas Preguntas Aquí Se Ha Dado Un Breve Ejemplo Pero En Lo Que Es Who En Why Se Responden Diferentes Pero Eso Lo Van A Ver Más Adelante Ahora Llegamos A Un Knowledge Check ¿Alguien Me Podría Ayudar A Terminar Este Knowledge Check O Mejor Dicho ¿Quiénes De Ustedes Finalizaron O Llegaron Hasta Este Knowledge Check Levanten La Manita Señor Luis Jessica Alejandra Gerson Excelente Y El Señor Miguel Señor Miguel No Sea Tan Tímido Ponga La Mano Así Diga Yo Por Cierto Me Voy A Tomar El Tiempo Antes Que Me Vaya A Comer El Tiempo A Mí Estoy Orgulloso De Ustedes Quiero Felicitarlos A Todos A Todos Los Que Me Han Enviado Notas De Voz Hoy En Mi Dos Break En Mi Lunch Y Camino Para Acá Estoy Escuchando Muchas Notas De Voz Y Puchita De verdad Si me sorprende Dígame Mirna Tenía Algo Que Decir No Me Quedó Levantada La Mano Cuando Pregunto Si Habíamos Hecho Bueno Perfecto Gracias La Prueba No Se Preocupe Muy Bien Estoy Muy Orgulloso Muchos De Ustedes Ocuparon El Ejemplo De Ocupar Las Palabras Relacionadas Con La Inicial Veamos Otros Realmente Decidieron Ir A Un Nivel Súper Súper Alto En Dificultades Es un Nombre Súper Súper Complejo Incluso El De Señor Miguel ¿Sí Señor Miguel Tiene Algo Que Decir A Mí Me Cuesta Bastante La Pronunciación No Se Preocupe Señor Miguel Ya Vamos A Praticar Con Usted Esa Pronunciación Tengo Unos Cuantos Ejercicios Que Les Van A Ayudar A Todos Los Voy A Compartir Ahí En El Grupo Durante Este Fin De Semana No Prometo Que Ahora De No No Porque Estoy Aquí Me A Cocinar Ok Well Continue With The Class Estoy Orgulloso De Ustedes La Verdad Que Se Forzaron Y Se Mandaron Ahora Bien Continuemos Señor Luis Ayúdeme What Would Be Are Is Or What Is Seguro Señor Luis Perdón Perdón Are Are Excelente Número Tres Alguien Más Que Me Ayude Señorita Mirna Llegó Hasta Aquí Buen 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 Gracias Es Where Where Porque Estamos Preguntando Donde Y Aquí Te Dicen They Are On The Table They Are Se Dera La Relación De Los Glaces Porque Son Dos Si Se Fijan Son Dos Circulitos No Es Uno Y Aquí Está La Palabra Clave On Es Una Proposición Este Es El Último Tema De La Unidad Dos O De La Sección Dos Es Muy Bonito Les Envíen Una Imagen Con Un Get To Y Una Caja Que Les Demuestra Les Da Entender Las Proposiciones A Ustedes Como Arriba Abajo Izquierda Derecha En Frente Atrás Ok En The Last One It's Not It's Not Vamos A ver Nos Saltó Una Y Esto Es Aquí Es Excelent Chicos Vamos A ver Teacher Yo tenía Una Consulta Con Respecto A La Última Pregunta De Ese Test Porque Aparecía It's No Y También Aparecía It Is It's My Ajá Y Ahorita Yo quería Consultar Díganle Yo quería Consultar Porque Creo que Al final It's Not No It's Not No It Is Creo que Significan casi Lo mismo ¿Verdad? Esto Ajá En las Respuestas No It's Not Y No It Is Es Similar ¿Verdad? No Ah Eso quería Que me Explicara Recordemos Algo Respuestas Cortas Verónica Si nosotros Yo te voy a preguntar Hey Is this My Pen Yo te voy a decir No Primero es El No Y It is Not O sea Pero ¿Qué pasa si fuera tuyo? Yes It is Y ahí lo vas a dejar No vas a poner Yes It is Yes No Yes It is Pero Si no Vas a hacer No It's Not Esta es la estructura Que vamos a ocupar Para poder Responder Yes No Question Ahora bien Ok Yo creí que te referías A esta parte It's Mine Ah no Ahí dice Es mío Ajá Alguien más Se le dirá It's mine Pero aquí no Bueno Ahora Lo voy a hacer Lo más rápido posible Porque ya son las nueve Supongamos Que si fuera tuyo Ese 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 Pen ¿Cómo vamos a responderlo? Vamos a poner Yes Coma Yes It is Es ahí Esa es la forma negativa Y esta es la forma negativa No Ahora bien ¿Qué pasa si yo te voy a preguntar A ti Verónica Siempre Hey Verónica Are you a doctor? ¿Qué me vas a responder? No It's not Pero Eh No No I'm not Exacto No No I Am Not O Como dijo Alguien No I'm not Así Recuerda Verónica Aquí te puse La estructura Fíjate en esto Este es el verbo Perdón Este es el verbo To be Con el sujeto Va a depender Depende del contexto Te pregunte si este era El lapicero Y si fuera tuyo Vas a decir Hey yes It is Pero si te pregunto Si vos sos una doctora Me vas a decir No I'm not Si te pregunto Eh Are you 20 years old? ¿Qué me vas a responder? Yes I am Suponiendo que tengas 20 años ¿Te confundí más? ¿O te acelgó un poco más las dudas? No, no Sí me quedó claro Gracias Excelente Muy bien chicos Nuevamente nos pasamos de la hora Pero Eh Llegamos lejos Muy 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 lejos Así que por favor Les ruego Les imploro Y les suplico señores Terminen la sección 2 Dudas y preguntas Dígame señorita Selena Selena Yo no le he podido mandar el audio Deletriando mi nombre por el trabajo No se preocupa Todavía se puede Si usted quiere Esto no es una nota Las tareas que yo dejo No llevan así Hay una nota Que si no le envío Voy a dejar el curso No No es eso No Yo lo que estoy haciendo Es dándole a ustedes Ejercicios Para que ustedes Practiquen Ahora bien Ahora bien Eso me recuerda Tarea Solo quiero Una sentence Con This is And this are Y también una pregunta Que se responda También con las dos ¿Cómo lo vimos en el video? Por eso les pedí que sacaran un screenshot Digo Digo This is And this are Dígame Mirna Yo tengo una duda Porque estoy en el En el No let's check 10 2.10 Pero en la última En la última pregunta Yo entiendo que es In front to others book Pero por más que lo escribo Me sigue saliendo mal Ahorita vamos a ver eso Perdón En la primera Lo puse así Mislex Ahora Es verdad En ese test A mí me pasó lo mismo Me tocó escribirlo Quizás unas cinco veces Aquí ¿Cuál te es? Perdón El 2.10 El 2.10 Vaya Vamos a ver And the paper And the purse There Me falté There The others book In front Oh Alguien tome captura El El Off Casi no se entiende En la conversación Porque el Off Yo Si me costó Porque se escuchaba Como Bye No se escuchaba Como Off The El secreto Es esto In front Off Esa es una Proposición En el grupo De whatsapp Ahí envié yo Una imagen Y Permítame Quiero ver Si la puedo Buscar y compartirla Y ya me pasé De esto Voy a tener La grabación Que se ve Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa La grabación De esto Puedo miren aquí está la proposición informó si sólo bien informe ya saben que bailarlo logran ver o se quedó en negro la pantalla se quedó congelada la pantalla en el test ahora miren aquí está ahora sí esta imagen está ahí en el whatsapp por favor repasen las todas que esto les va a visitar mucho mucho su inglés y below qué significa pichar below o sea mira dónde está el gato y mirar dónde está la caja es fácil no hay un espacio en medio que significa o cómo se pronuncia más bien el de abajo que están juntos apósite de algo así oposite oposite opuestos dudas o preguntas al chat chicos porque sí en serio ya me pasé ocho minutos y yo sé que muchos de ustedes tienen hambre yo sé que tienen más pre de saber que hambre física y también muchos otros tienen que pasar tiempo con sus familias descansar así que dejamos esto aquí porfa dudas o preguntas no se miran al chat si ya chicos disfruten su weekend nos vemos en el día adiós gracias a todos los papás no 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 ¡Gracias por ver el video!